Valeria Ayosbosa es modelo, presentadora, profesional en relaciones internacionales y representará a Cartagena en la próxima edición de Miss Universe Colombia, certamen que escoge a la representante de Colombia en Miss Universo. Valeria nació en Cartagena hace 27 años y fue designada por la organización de Miss Universe Colombia que encabeza a Natalia Ackerman como Miss Cartagena. Hay que recordar que Valeria había sido admitida para concursar en la edición de 2020, representando a la isla de San Andrés y Providencia, pero no pudo llegar a la concentración del certamen en Barranquilla debido a que fue contagiada por COVID-19. Finalmente, el reinado culminó en noviembre, dejando como ganadora a la también cartagenera Laura Blascoaga Pinto. Miss Universe Colombia informó a través de sus redes sociales que este año Valeria recuperó su cupo y que está lista para dar todo de sí en Barranquilla. Valeria es profesional en relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuya sede se localiza en la ciudad de Bogotá. Y no es nueva en el mundo de los reinados, ya que ha sido ganadora de los títulos de Miss Tierra Colombia en 2018 y Miss Tierra Agua 2018. El 23 de agosto de 2018, Valeria fue coronada como sucesora de Juliana Franco en Miss Tierra Colombia. Este título le dio el derecho de participar en Miss Tierra, que se realizó ese mismo año en Filipinas. Y allí también consiguió un lugar destacado, ya que se coronó como Miss Heartwater el 3 de noviembre. Miss Universe Colombia cerró sus inscripciones el viernes 25 de junio. El siguiente paso es realizar los castings presenciales, tras los cuales se anunciará a las admitidas para representar a los distintos departamentos y ciudades principales del país. Entre ellas, se escogerá a la representante de Colombia a Miss Universo 2021. Miss Universo 2021 se llevará a cabo en una fecha y sede por anunciar. Candidatas de alrededor de 80 países y territorios autónomos competirán por el título. Al final del evento, Andrea Mesa, Miss Universo 2020 de México, coronará a su sucesora.